Mi negra ha sufrido mucho, todo este tiempo si me vete de la cosa fría es fácil de hacer, y yo sé que no ha sido nada Si la viera en la vida, de la maría, de la maría, de la maría El sonido de la maría, de la maría, de la maría Su sonido de la maría, de la maría Y yo sé que no ha sido nada Si la viera en la vida, de la maría, de la maría Compadre Utoá que brinda Escucha bien si no sabes que no lo sabía y no sabía que no sabía que no sabía que no sabía. Porque ese viejo que diga tiene que ser recadito, si quiere aprender de mí no le va a dar a su herida. No hay tiempo que no sabía 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 Gracias.